Escucha hermano la canción de la alegría El canto alegre del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos ¡Gracias! Si en tu camino solo existe la tristeza Y el canto amargo de la soledad completa Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Música Si es que no encuentras la alegría aquí en la tierra Busca la hermano más allá de las estrellas Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Si es que no encuentras la alegría aquí en la tierra Busca la hermano más allá de las estrellas Vene, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos En que los hombres volverán a ser hermanos Gracias.